La temeraria acción de la vendedora de una joyería en la ciudad de Angol evitó que cuatro asaltantes pudieran robar un millonario botín. La mujer enfrentó a los delincuentes con un fierro y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Ignacio Beltrán con los detalles. Registros de cámaras de seguridad que muestran a cuatro hombres ingresando a la joyería Daniela de la comuna de Angol. No son clientes, lo evidencian cuando sacan de sus ropas armas de fuego. También elementos contundentes con los que intentan romper las vitrinas blindadas. Dos de los asaltantes traspasan el mesón de atención y forcejean con las dependientes de la joyería. Pero una de las vendedoras decide enfrentar a los delincuentes tomando un fierro el cual utilizó como arma de defensa. Al ver la resistencia los asaltantes huyen con las manos vacías. Dos tipos primero. De atrás venían dos más. Y uno directamente se fue detrás del mesón a abrir los cajones para sacar la joya. El cual yo hice todo lo que fuera por impedirlo. Inclusive en un momento hasta me caí, me paré y ahí fue cuando tomé el fierro y salí a la cigadern. Creo que recibió dos fierrazos en la espalda. Tenía que hacer algo, tenía que evitarlo de alguna manera. Ni siquiera en ese minuto yo pensé que me podían hacer algo a mí. Una joyería que ya en el mes de febrero había sufrido un robo por más de 50 millones de pesos. El cual también quedó registrado. El dueño del local denuncia falta de vigilancia policial en la comuna. Yo encuentro que aquí en Angol los delincuentes vienen a hacer su fechoría y nadie nace nada. O sea, estamos en tierra de nadie. La brigada de robos de la policía de investigaciones de Angol quedó a cargo de las indagatorias. En relación al trabajo del sitio del suceso, personal de turno levantó diversas evidencias. Y a la fecha se encuentra realizando diversas diligencias con el fin de dar el paradero de dichos antisociales. Una temeraria acción de la vendedora de la joyería que evitó que los delincuentes nuevamente se llevaran un botín. Afortunadamente, las trabajadoras no resultaron lesionadas.